Un trágico accidente vial se registró este domingo aproximadamente a las 11 de la mañana en la vía Media Luna, San Diego, en el cual un joven de 18 años perdió la vida y otros dos resultaron heridos. La víctima fue identificada como Jorge Eliezer Cano Marín, soltero y residente del barrio Los Fundadores de Valledupar, desde donde salió en compañía de amigos a un paseo en la zona rural de San Diego. Cano se trasladaba en su motocicleta de placas RUD75F con sentido hacia Media Luna, en compañía de Paul Enrique Quintana Cabarcas, de 16 años, quien resultó herido y fue trasladado a la clínica Santa Isabel de Valledupar. La otra moto involucrada es una onda de color negro placa HEX63C, conducida por Adrián Felipe López Obregón, de 21 años, quien también sufrió lesiones de consideración y fue remitido al Hospital El Socorro en el municipio de San Diego. Este joven es residente del corregimiento de Media Luna. Los heridos presentan politraumatismos generalizados y fueron trasladados a centros asistenciales en Valledupar y al Hospital El Socorro en San Diego. Cano Marín era oriundo de Cali, Valle del Cauca y residía en el barrio de los fundadores de Valledupar.